Aquí estamos en el Museo Nacional de Antropología de Ciudad México frente a esta hermosísima obra de Tamayo que marca prácticamente una pauta, una referencia y es además un sitio muy visitado por los aquí presentes a un lado del Auditorio Jaime Torres Baudet, donde fue inaugurada la 34 Feria Internacional de Antropología e Historia de México dedicada a Cuba y al Estado Mexicano de Sonora. Tengo una exclusividad para ustedes, para esta 34 filas, vamos a atravesar, estamos en plena organización como ustedes ven del evento, este es un sitio donde ahora mismo están ocurriendo conferencias, muchas gracias, y sobre todas las cosas quiero llevarlos a esta exposición que es una exposición de fotografía mano a mano del fotógrafo mexicano Ricardo León, Rostros de la Diversidad y del fotógrafo cubano Ángel Larramendi, Julio Ángel Larramendi justamente se nombra La Cubanía. Miren ustedes qué bello este preámbulo para esta exposición de la 34 Feria Internacional de Antropología e Historia, está por supuesto en su puerta el símbolo importantísimo de este evento que ya está ocurriendo, y por eso quiero mostrarles esta exposición y que hable su protagonista cubano, Julio Larramendi, Ángel Julio Larramendi, que les cuente cómo hizo posible esta exposición de más de 100 fotografías de rostros de cubanos. Ahí verán ustedes la alegría de nuestro pueblo, nuestro sentido de la resistencia creativa y el hecho de no rendirnos nunca. Así que los invito a pasar. Bueno, realmente Alexi ha sido una sorpresa, estoy entrando a verla ahora mismo, estoy emocionado. Debo darle las gracias primero a los organizadores, pero sobre todo a Normita Derivet, que fue la que hizo el esfuerzo extraordinario porque esta exposición, que inicialmente eran 30 fotografías, se convirtieran en 100. Y me decía que, bueno, la exposición de Sonora eran rostros. Yo le decía, mira, va a haber rostros, pero yo quiero un poquito más, yo quiero mostrar a los cubanos en su medio, en su medio de trabajo, en su medio natural, qué hacen, cómo lo hacen, para qué lo hacen. Y creo que se ha logrado. Es una exposición que aspiro circule por varios países latinoamericanos para llevar este pedacito de nuestra cultura a esas ciudades, para que los latinoamericanos vean quiénes somos. No esa imagen que dan en Miami sobre pobreza, miseria, no, no, esto es mucho más. Y los cubanos somos esta diversidad que tú puedes ver. Negro, blanco, mulato, chino, como dice el texto de la postal que se va a obsequiar, somos un pueblo que es mezcla, un pueblo donde hay de todo, un pueblo que sufre, un pueblo que vive, un pueblo que da alegría, un pueblo que baila, que canta, que construye, que produce. Ese es el pueblo cubano y ese es el pueblo que queremos mostrar. Gracias. Gracias.